Sueño que me lo das Y lo siento todo dentro de mí Bésame Sueño que me lo das Y lo siento todo dentro de mí Bésame Sueño que me lo das Y lo siento todo dentro de mí Sueño que me lo das Y lo siento todo dentro de mí Bésame Sueño que me lo das Y lo siento todo dentro de mí Bésame Sueño que me lo das Y lo siento todo dentro de mí Y lo siento todo dentro de mí